¡Es tremendo, tremendo! Desde que te vi estoy sintiendo algo por ti que es tremendo ¡Es tremendo, tremendo! He sentido en mí una extraña sensación y es tremendo ¡Es tremendo, tremendo! Siento la necesidad de expresar lo que por ti estoy sintiendo Y si no es posible que me quiera por lo menos ser sincero Aunque para mí sea tremendo ¡Es tremendo, tremendo! ¡Es tremendo, tremendo! ¡Esto es tremendo, tremendo! Lo que por ti estoy sintiendo ¡Esto es tremendo, tremendo! ¡Ay, ni yo mismo me confío! ¡Esto es tremendo, tremendo! Pero compréndeme, mi chica ¡Esto es tremendo, tremendo! 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 ¡Ay, ni yo mismo me confío! ¡Esto es tremendo, tremendo! 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 Gracias por ver el video.